Por eso hay un lugar donde yo quiero estar Hoy cerca de mi redención Hay un rodeo de cantar Al que el amaro de tu amor Díganle Hoy cerca de mi Jesús Ahí, con seguro voy a estar Que guarda desde esta dormida Que nada te veré Y aunque el mundo no podrá La paz que hay en mi corazón Jesús amante me dará La más segura protección Hoy cerca de mi redención Segura, sí, mejor Y adoramos, Señor, por tal la promesa que va a dar Y adoramos, Señor, por tal la promesa que va a dar ¡Gracias por ver el video!